Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el que volvemos a la ciencia ficción. Pero para ser más específicos, visitamos lo que es la ciencia ficción gaucha punk de la mano del escritor argentino Michel Nieva, quien publicó en el 2023 La infancia del mundo en Anagrama, novela sobre la cual estaremos hablando, pero que no nos aguantamos volver sobre su primera novela, Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos. Y por supuesto repasamos su libro de ensayos, tecnología y barbarie. Michel Nieva nació en Buenos Aires en 1988, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es investigador doctoral y docente en la Universidad de Nueva York. En 2021 fue elegido por la revista Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español y en 2022 ganó el premio O'Henry. Es autor del poemario Papelera de Reciclaje y de las novelas Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, publicada en el 2013 y Ascenso y apogeo del imperio argentino del 2018. En Anagrama ha publicado la novela La infancia del mundo, definida como una obra steampunk que imagina la desaparición del sur de América Latina entre literatura gauchesca, videojuegos bestiales y plagas monetizadas, inteligente, divertida y brutal, ha dicho Mariana Enríquez. Así que sin mayores preámbulos los dejamos con un autor que desde acá recomendamos mucho por la forma como nos invita a entender la ciencia ficción, pero también por esa esencia de la narración disparatada y buscar el sinsentido, como él mismo nos contará. Bienvenidos. Bueno, Michelle, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Un gusto conversar con vos. Desde que nos conocimos en Ecuador el mes pasado y que pude conocer, Michelle, tu libro, tu primera novela sobre la que vamos a estar hablando hoy, que es Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, título que ya nos pone en un ambiente a lo que mucho que vamos a estar hablando hoy y que me permite también conocer tu última novela, La infancia del mundo. Para hablar de temas que aquí en Paredro han aparecido, yo te conté, aquí hemos entrevistado a Rodrigo Bastidas a raíz de la antología, Luis Carlos Barragán, pero no hemos llegado y por eso me alegro tanto que nos acompañes a contar un poco cómo se desarrolla y esos subgéneros de la ciencia ficción que es un campo tan fértil en la actualidad en América Latina. Entonces quisiera, Michelle, comenzar preguntándote directamente, ya nos contarás un poco, porque te lo preguntaré, cómo llegas a todo esto, pero ¿por qué no nos sacas de la duda o nos metes en el conocimiento? ¿Qué es exactamente la ciencia ficción gaucho-punk? Bueno, gaucho-punk o gaucho-punk, es decir, no se pronuncia lo mismo, es un neologismo de ciberpunk, que es un subgénero específico de la ciencia ficción que surge en la década de los 80, que tiene que ver con pensar un futuro que aceleran la degradación laboral y económica del neoliberalismo y juntado con literatura gauchesca como género, digamos, identitario del cono sur de Argentina, de Uruguay y Brasil, y tiene la idea, bueno, de tratar de especular el futuro desde la geografía del sur. Hay un escritor ganés que se llama Kodwe Shun, que se considera como uno de los pioneros del afrofuturismo, que dice que el futuro es algo que ya existe, porque es algo que está sobrenarrado por la industria cultural norteamericana y del norte global en general, o sea, estamos acostumbrados a que el futuro es el futuro que cuenta en las películas de Hollywood, de ciencia ficción, y al mismo tiempo también el futuro a nivel económico. La bolsa de valores, uno de sus principales activos son los valores futuros, el valor que va a tener el cobre dentro de 20 años, el petróleo, el carbón, y de alguna manera es como que el norte ya sabe cuál es el futuro, el futuro ya existe e incide sobre el presente, sea a través de las películas o de la economía. Entonces, ¿qué podemos hacer desde otras geografías para intervenir ese futuro? Y a mí me gusta pensar que la capacidad que tiene una ciencia ficción situada en el sur es hackear ese futuro, tratar de agrietarlo y mostrar lo que es lo que tiene de invisibilizador de otras geografías y de otras poblaciones. Por ejemplo, hay como muchos discursos ahora con la tecnología como una especie de valor que va a llevar a un progreso de la humanidad, por ejemplo, o resolver problemas con el cambio climático, como los autos eléctricos, que se supone que van a resolver el problema de las emisiones de carbono, pero lo que no se cuenta en esa historia es que el mineral con el que se fabrican las baterías es el litio, que se extrae, por ejemplo, de Argentina, de Chile, de Bolivia, que tiene una consecuencia ecológica catastrófica. Entonces, en ese futuro que ya existe del norte, está completamente eliminado el sur. Entonces, para mí un poco de gaucho punk es hackear el futuro que ya pensó el norte. Hay algo que dices ahorita en la referencia que justamente lo anoté aquí de esta idea de que Hollywood ya conoce el futuro. A mí me sorprendió mucho, Michelle, por ejemplo, las imágenes durante el aislamiento de la pandemia, ver fotos de Nueva York, desde donde tú nos estás hablando, grandes centros urbanos desocupados. Había algo, por supuesto, de sorpresa y terror, si se quiere, porque es la realidad, pero no había una sorpresa inmediata, porque eso ya lo hemos visto en películas. Lo hemos visto, pienso, en tres películas de inmediato. Es muy curioso cómo el cine, y específicamente el cine de Hollywood, termina permeando un poco lo que también debemos esperar durante una catástrofe, y cómo podemos, supuestamente o no, me imagino que también es territorio de la ciencia ficción, podemos de pronto al final salirnos con la nuestra y salvarnos. Sí, bueno, esta famosa frase de Cizek o de Jameson se atribuye a ambos, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque está, bueno, como esta sobrenarración del fin del mundo, pero en el fin del mundo el capitalismo sigue existiendo, en las películas de Hollywood, que fue un poco lo que pasó en la pandemia. O sea, estábamos al borde de una catástrofe, y lo único que tenía funcionando era la maquinaria financiera. Bueno, que era algo que tiene que ver también después con la novela de la infancia del mundo, de cómo los activos financieros se beneficiaron de las empresas de streaming, de delivery. Entonces, bueno, como esa frase de más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, yo pienso como que el capitalismo ya imaginó cómo va a seguir cuando termine el mundo. Porque, digamos, puedo seguir funcionando con la pandemia y, digamos, también está como, bueno, el dueño de la compañía más importante de autos eléctricos, ellos más, también tiene un plan de llevar a la humanidad al espacio. Entonces, como que el capitalismo ya piensa cómo va a continuar cuando la humanidad no exista. Y ese, bueno, es un tema que también me interesa en mi escritura, porque también participa de la ciencia ficción ese discurso de llevar a la humanidad al espacio, cuando este planeta se vuelve inhabitable por la lógica capitalista que lo destruyeron. Y tú, Michel, tú naciste en 1988. ¿Cómo? Recuerdo mucho un cuento que leían algo una vez en una antología de una narradora que le discutía y un poco le echaba en cara a los autores de ciencia ficción que no les habían permitido, o sea, que les habían embaucado con el futuro imaginado que no se había cumplido. Era un pequeño cuento y era un poco la reacción de esta narradora. Me intriga mucho tú ahora, escribes el elemento que mencionas ahorita en la infancia, vamos a ir a él, y sobre todo las empresas que empiezan a beneficiarse de los virus directamente, ¿no? Pero tú, como lector de un tardío siglo XX, ¿cómo te relacionas con esa ciencia ficción inicial, si se quiere? Un poco, ¿cuáles son tus orígenes? ¿Cuáles son tus bases? ¿Cuáles son tus fuentes primarias de la ciencia ficción? ¿Cómo las leíste? Y de pronto, si alcanzamos, aunque no sé si es muy larga, ¿cómo te ayudaron a entender la realidad actual para transformarla después a esa visión que tú tienes y que plasmas en tus novelas? Bueno, con respecto a lo primero, sí hay un subgénero de la ciencia ficción que se considera, bueno, la ciencia ficción dura, que considera que el objetivo de la ciencia ficción es predecir el futuro. Yo siempre pensé, estaba en contra de esa definición, aunque cada vez me interesa más. Para mí la ciencia ficción es interesante en tanto que interviene sobre el presente, y más en esta época en la que hay una fetichización del discurso tecnológico por parte de las grandes corporaciones y de los productos que venden, creo que al compartir ese discurso tecnológico también con el género, lo que le permite es discutir el presente, intervenir en él. Con respecto a mi entrada del género, bueno, en Argentina hubo muchas revistas como muy parecidas a las revistas norteamericanas PALP, como está la revista Minotauro, y bueno, el adolescente consumía mucho esas revistas que compraba en un parque, en el parque Rivadavia. Era como una afición que en ese momento no pasaba el pasatiempo, digamos, si bien ya me interesaba la literatura. Pero creo que el quiebre en mi lectura fue haber conocido a Philip Cadick, que en ese momento yo me preguntaba, bueno, cómo se podía procesar la influencia de Borges escribiendo de Argentina. Era una pregunta un poco anacrónica, porque ya medio que nadie se la preguntaba, pero bueno, yo estaba con esa pregunta. Y encontré en Philip Cadick que muchos de los problemas de Borges, como la indistinción del original con la copia, los simulacros, los problemas con el tiempo, reaparecían, pero para discutir también urgencias inmediatas de lo que era el neoliberalismo, y la forma en la que el capitalismo subjetiviza a las personas. Por ejemplo, pensar el capitalismo como una religión en la que sabemos que algo es original porque tenemos fe, como el pensar que es original, no sé, un dólar que es original y uno que es falso, o un producto de Apple que es original y otro que es falso. Esos problemas que están en Borges como juegos metafísicos aparecían como al interior del presente, en Philip Cadick. Y fue un autor que me marcó mucho y me llevó por el sendero del género. Y me imagino que precisamente por esa noción, y bueno, y a mí me parece muy sugerente y muy subestiva, Michel, como esa forma de confrontar a Borges, porque también es una forma retadora de coger una figura tan grande y empezar a verla desde distintas ópticas y preguntarse con responsabilidad para qué más sirve. Yo sé que una pregunta así y una afirmación me puede traer contradictores, pero es verdad, ¿qué más me permite ver y qué más me permite entender en otros autores y que me vinculan directamente con mi realidad? Me imagino que con este primer impacto que tienes, Michel, es que empieza a aparecer la idea de, precisamente, pues, por evidente, por la civilitud que era el título de Philip Cadick, pero me refiero a ese punto de Borges, al Sueñan los gauchoides con Ñandúes eléctricos, que es tu primera novela. Yo tengo la edición de Colmena Editores y quiero leer el primer párrafo para que los lectores sepan un poquito a qué nos referimos. La caja traía seis piezas, cabeza, brazos, torso y piernas, que eran de muy fácil ensamblaje, además de ropa y una guitarra. Una vez que lo armé y lo vestí, su piel fue abandonando la palidez hasta hacerse rosada. Sus soñolientos párpados se alzaron y el rostro, antes inexpresivo, se iluminó de un no sé qué cándido, como la expresión de un niño, imaginé, que despierta. Salud, patrón, soy don Chuma, se presentó. No necesité escandir su primera oración, octosílaba. Alandroide o gauchoide, para ser más precisos, lo había comprado cuando volví a Buenos Aires de Colombia, después de las extrañas circunstancias que me habían deparado el libro papelera de reciclaje. Y resulta que este gauchoide es chino. Sí. Ahí hay un juego de dobles de cómo los chinos suplantan la identidad argentina en un androide que se compra. ¿Por qué no nos cuentas de esas primeras preocupaciones, Michelle, y cómo se desarrollan en esta novela? Sí, bueno, cuando escribí ese libro, surgió al mismo tiempo, al mismo tiempo que surgió el personaje del gauchoide, surgió el gaucho-punk, fueron como cosas simultáneas. Y sí, mi idea era volver al interior de un relato fundamental de Argentina, que es la figura del gaucho como identidad nacional, y cómo esa figura, que se pretende como algo muy de... de un origen esencial, está atravesada por un montón de elementos que cuestionan eso, que sea una entidad tan autóctona. Entonces, me divertía pensar que el robot este había sido fabricado por una filial de una multinacional en China. Entonces, al final, como lo que era más nacional, era algo que habían diseñado en China. Y un poco, bueno, por un tema que también me interesa, que es el original y la copia, me gustaba que aparezca con ese pequeño juego. Y al final, bueno, porque el personaje habla en octosílabos, que es la estructura métrica de la literatura gauchesca. Y al final, bueno, es como que lo diseñó todo un chino. También eso me salvaba un poco de si había problemas con la métrica o alguna estructura del género, podía excusarme con que... Lo habían hecho en China, digamos. Podía tener errores. Porque es que ahí hay algo, Michelle, y me parece a mí que es propio tanto de esta novela como de la infancia del mundo. Y es que tú te refieres a estos temas, pero con un amor, con un amor, pues me refiero también, pero con un humor casi que paródico sobre lo identitario. Es decir, es como lo chino establece qué es lo argentino para poder vender un gauchoide que es Don Chuma y que además después va a ser abusado por su dueño para prácticas sexuales. ¿Cierto? Pero hay un elemento humorístico también en el primer capítulo de la infancia. ¿Cómo te relacionas tú con el humor, con la burla y con la sátira desde la ciencia ficción sin perder nunca de vista la crítica que estás haciendo sobre todo sobre un mundo? A propósito o no, pero eso terriblemente contemporáneo y que es para el lector vertiginoso. Sí. Primero, bueno, me quedó una cosita con lo anterior también. Con respecto al robot este que, bueno, también yo como lector de ciencia ficción me pasaba que la manera en la que se narra la experiencia tecnológica era muy diferente a la experiencia que tenemos del sur. En el que a veces, no sé, como hay un producto que es muy caro y hay una versión falsificada y la versión falsificada a veces está llena de errores. Entonces, digamos, en mi escritura también me gusta como contar la experiencia tecnológica del sur global, digamos, que es muy distinta a la que es narrada en la película de Hollywood, en la ciencia ficción norteamericana, que inclusive, bueno, en la infancia del mundo hay una consola de videojuegos falsificada que las personas que escribieron en Argentina rápidamente reconocieron que me refería a una consola que se llamaba el Family Game que era una copia del Nintendo que era la que se vendía en Argentina porque el Nintendo era muy cara y un periodista en España como pensó que era una invención eso porque no, bueno, era una experiencia distinta que tenía con la tecnología de la que tenemos en el sur. Y con respecto al global humor, sí, por un lado por una afinidad personal, o sea, bueno, cuando yo empecé a escribir quise escribir realismo social como muy solemne y altivo y no me salió y rápidamente me fui por un camino que me era más más natural pero en mi escritura sí, me interesa el sinsentido en realidad que puede ser tanto humorístico como trágico por ahí es más fácil tolerar el sinsentido riéndose de él pero me interesa a veces mostrar situaciones que pueden parecer muy naturales como algo completamente absurdo o sea, acelerar el sinsentido de muchas situaciones sociales y políticas y ahí creo que aparece la cuestión aparece como segundo como consecuencia segunda que sea humorístico pero por ahí me interesa más el sinsentido que sí, aparece así como una exageración como bueno el otro día no sé con quién hablaba que me di cuenta que la ironía no es una forma de humor que yo utilice porque la ironía tiene que ver con ponerse en una posición superior al otro y me interesa una forma de humor que es horizontal o que tiene que ver más como con burlar a alguien que está en una situación de poder y ahí aparece más como por informe de sátira pues aparece más adelante el sarmiento zombie también que eso se lo vamos a dejar a los lectores aparece el sarmiento zombie la secta de adoradores de sarmiento que ha sido criogenizado y que aparece que lo único que quiere es sexo y violencia pero hay algo en este sinsentido que dices Michelle que me parece muy sugerente muy sugestivo y lo ata un poquito incluso con un humor e imagen surrealista prácticamente y lo digo desde la manera más que intento que sea más responsable del caso voy a poner un ejemplo preciso un narrador en gauchoides prueba un jugo de zanahoria que acaba de hacer una pareja una chica ¿cierto? en una máquina de estas entonces él se compra la máquina feliz empieza a tomar los jugos se queda sin frutas y de repente dice bueno ¿qué voy a hacer? y esto es lo que hace introduje los tornillos en la juguera uno por uno veinte en total y la encendí la máquina produjo un ruido chirriante y escandaloso como si fuera a explotar pero al final los exprimió el resultado fue un vaso de líquido gris oscuro tomé un trago áspero al comienzo aunque refrescante al final el sabor similar al del whisky barato no me causó mayores efectos que una sensación de pesadez como si hubiera comido algo muy grasoso y cuando me disponía a exprimir la novelita de Juan Filloy a ver qué pasaba escuché a mucha gente estúpida decir que los libros ni se tiran ni se queman jamás nada acerca de exprimirlos pero si algo no faltaba en mi humilde hogar eran libros de Filloy así que escribió como doscientos y los tenía todos sonó el timbre esa utilización de lo humorístico y lo imaginativo también genera una es casi que un cargo de distensión en la lectura vuelvo a ello y sobre todo en el entender elementos de lo cotidiano desde una enajenación absoluta porque además después este jugo se convierte la gran superventa de Mousinho y es el jugo más vendido en el mundo Sí, bueno cuando escribí ese libro y esa historia en particular estaba muy influenciado por Coppi y por César Aira que me resultaba muy atractivo su manera de contar historias que siempre es una fuga hacia adelante que es una manera interesante de experimentar en la que siempre la justificación de algo que ocurrió nunca está atrás sino que está adelante y es una forma del delirio que me resulta muy atractiva para narrar en la que siempre hay que inventar algo nuevo para que se entienda lo que acaba de pasar o sea nunca hay que volver al pasado para entender sino que siempre hay que ir para adelante como mecanismo siempre me gustó mucho esa manera de entender la lógica narrativa Michelle y además de la antes de que entremos a hablar de la infancia del mundo y de muchos elementos que están y que forman parte de la ciencia ficción gaucho punk ¿por qué no nos cuentas un poco de ese libro de ensayos que yo creo que ya también llegó a Colombia y se está distribuyendo en Latinoamérica que es Tecnología y Barbarie que ya es un cambio de registro porque ya confrontas preocupaciones tuyas pero desde el registro ensayístico ¿cómo surge esto? ¿cómo haces ese cambio? ¿cómo decides qué va en novela y qué va en ensayo? Es una pregunta muy interesante que nunca podría encontrar la manera de formularla ¿qué va en cada lugar? porque bueno de alguna manera los considero como géneros en diálogo yo pienso que la narrativa es ciencia ficción y el ensayo es ciencia no ficción y de alguna manera se retroalimentan más bien diría que la ciencia ficción se alimenta de la faceta ensayística que es en la que hago más trabajo de archivo en la que investigo mucho por historia de tecnologías siempre me interesó el ensayo bueno mi formación académica es de filósofo si se puede decir que existe esa profesión y sí siempre me atrajeron también los escritores de las escritoras que tienen esa doble faceta es un poco un arquetipo que instituyó Borges en la literatura argentina de que no es suficiente ser un buen narrador para ser un buen escritor además hay que ser un buen ensayista que en el caso de Borges es porque él se da cuenta que o sea en el momento que él empieza a escribir ya existe literatura latinoamericana de alto nivel pero no existen las condiciones de elegibilidad de esa literatura a nivel internacional entonces él se da cuenta que para que su literatura sea entendida necesita producir las condiciones de lectura de su escritura entonces él empieza a escribir en este género en el que es casi como que ubica en la tradición universal su propia literatura y ahí bueno instituye este arquetipo el escritor que es ensayista y también el narrador y a mí siempre me gustó mucho esa figura y bueno como mi escritura también puede ser un poco críptica o disparatada en la faceta ensayística creo que también aparece la reflexión de cómo cómo dialoga con una tradición literaria y política también bueno para la audiencia estamos hablando con michel nieva y no olviden que pueden adquirir sus libros a través de busca libre la librería online más grande de latinoamérica con un catálogo de más de 5 millones de libros y envíos de un día para otro o sea que escuchan este capítulo hoy piden hoy y pueden mañana estar leyendo ya estos libros de michel y entrando en esto que ya nos dice él es entre el disparate el vértigo el asombro y bueno el abismo por supuesto michel tengo entendido que es rodrigo fresán quien descubre sueñan los gauchoides con yandúes eléctricos y que gracias a esto fue que tú fuiste seleccionado en por granta como uno de los 25 narradores menores de 25 años me parece y que entonces ahí se te pidió un cuento que es el niño dengue que es de donde surge la infancia del mundo ¿cierto? nos cuentas un poquito como es que me interesa como ves de repente que ser llamado por fresán ¿no? a formar parte y de repente verte metido con una primera novela que se publica además en una editorial underground y que pues muy propia del cyberpunk no está dentro de los canales digamos como oficiales sí bueno yo tuve la suerte de haber participado en un mundo muy under en el que nunca nadie pensaba que iba a escribir algo que iba a tener un éxito comercial entonces lo más importante era hacer algo que parezca disruptivo o diferente era como el gran valor porque otro valor no podía haber y en ese mundo me formé como escritor y nunca o sea cuando empecé a escribir entre los 14 y 15 años me empecé a presentar a concurso nunca gané nada y un poco como consuelo de perdedor no sé sí me consolé con leer que muchos escritorios o escritoras fracasaron siempre me dan premios y dije bueno soy de esa clase de escritor y después bueno tuve esta suerte de que sí Fresan se interesó por mi libro y quiso que quede en esta lista de Granta que cada 10 años elige a los 25 bueno los llaman a los 25 mujeres narradoras o narradoras en español y bueno y eso me dio una visibilidad que nunca había tenido hasta ese momento y que jamás pensé que mi escritura iba a tener y a raíz de eso bueno me pidieron que escriba un cuento que era el niño que ahí escribió el niño Dengue que es el primer capítulo de la infancia del mundo y bueno eso marcó un antiguo después en mi posibilidad de publicar visibilidad porque a raíz de eso me surgió la posibilidad de publicar en la grama o sea un panorama completamente distinto desde el que yo me formé como escritor al que igual le agradezco mucho que creo que a veces está cambiando más para mal o sea por ejemplo acá en Estados Unidos es como que los escritores se preocupan primero por tener un agente literario que por desarrollar un estilo propio y después no se ven que en Argentina existe un escritor como César Aira y no entienden nada dicen cómo puede surgir un escritor así pero es porque surge lógica muy distinta que ya esté condicionado la idea de que uno quiere ser escritor con escribir un bestseller entonces bueno tuve la suerte de participar de eso de un mundo más under desde que me formé ahora en este no sé cómo llamarlo mainstream pero mi alimento creativo sigue siendo más de ese otro mundo ¿y de dónde surge Michelle? esa imagen ¿cómo aparece? o sea estoy pensando incluso en esos ya que mencioné el surrealismo en esos textos de Breton que habla del nacimiento de la imagen y todas estas cosas ¿de dónde te aparece a ti la imagen del niño dengue? ¿no? porque escuchen nadie quería al niño dengue no sé si por su largo pico o por el zumbido constante insoportable que producía el roce de sus alas y desconcentraba al resto de la clase lo cierto es que en el recreo cuando los chicos salían disparados al patio y se juntaban a comer un sándwich conversar y hacer chistes el pobre niño dengue permanecía solo adentro del aula en su banco con la mirada perdida fingiendo que revisaba con suma concentración una página de sus apuntes para disimular el inocultable bochorno que le produciría salir y dejar en evidencia que no tenía ni un solo amigo con quien hablar sí lo del niño dengue bueno justamente surgió durante la pandemia al mismo tiempo que ocurría que se expandía el COVID en Argentina había una epidemia de dengue que es una enfermedad bueno de climas tropicales y subtropicales que por causa de calentamiento climático se extendió a lugares que tradicionalmente no tuvieron ese clima como es el caso de Buenos Aires y la enfermedad estaba siendo invisibilizada porque no convenía que en el medio del caos que era esto que aparecía el COVID y que nadie sabía qué era ni cómo se trataba ni cómo prevenirlo haya otro problema más entonces me empecé a enterar de muchas personas que se enfermaban de dengue y que no les hacían el test para borrar la existencia de los casos y tenía un amigo que se enfermó que estuvo un poco mal bueno después ya se estaban mejorando para hacerle bromas para distenderle empezamos a decir el niño dengue y bueno si yo empecé a decir así que hubo un poco también tenía un chiste con un cuento de Osvaldo Lamborghini que se llama el niño proletario y un poco de esa historia aparece el personaje que también tiene que ver con una reflexión de bueno el COVID como era una enfermedad que afectó a países de poblaciones ricas en dos meses se desarrolló una vacuna si bien tuvo más tiempo de experimentación fue en dos meses y hay otras enfermedades que afectan del sur global como el ébola que encima la estructura es muy parecida al COVID es muy parecido o el dengue o muchas enfermedades transmitidas por mosquitos el chikungunya como para la farmacéutica no es un negocio desarrollar ningún tipo de medicamento o vacuna nunca se investigaron entonces yo quería en el contexto del COVID contar una pandemia del sur global que era la de los mosquitos y el dengue que después fue curioso que después de que se publicó la novela en Argentina se agudizó todavía más este problema tengo entendido que en este momento hay una crisis muy alta con un número nunca antes registrado de personas infectadas con dengue sí al final del año pasado y a comienzo de este fue dramático el tema del dengue con un presidente como Milley que piensa que el estado es un crimen y que hay que abolirlo y no tomó ningún tipo de política o sea había desabastecimiento del producto digamos de repelente de mosquitos y lo vendían como de contrabando a unos precios absurdos fue una situación sí muy grave y ahora bueno con el invierno bajó un poco los mosquitos no terminaron de desaparecer sí bajó la ocurrencia de acaso y ya el COVID nos mostró lo que pasa en países latinoamericanos lo que es un repelente de mosquitos vendido a 10 veces el precio así como pasó con tantas otras cosas hay algo que está en la infancia Michelle que es esa transformación del espacio que tú haces el año es 2197 la Patagonia se ha transformado y de repente estamos hablando del Caribe pampeano coges la pampa y la transformas en absolutamente algo distinto forma parte por supuesto tiene elementos paródicos de transformación pero me pregunto mucho a qué obedece dentro de tu trama y dentro de tus perspectivas a qué obedecen estos cambios a una referencia medioambiental o a un sacar de cuajo al lector también a través de posiblemente sacarlo de cuajo y ponerlo en una realidad cotidiana pero que no tiene ya nada de cotidiano sí bueno me interesa contar geografías que son tan emblemáticas en Argentina para la literatura pero para la cultura y para la economía como son la Pampa y la Patagonia completamente transformadas al punto de que se volvían irreconocibles a causa de la catástrofe climática porque bueno son geografías que son muy romantizadas en cuanto a una belleza nacional pero al mismo tiempo son las más devastadas con emprendimientos extractivos que tienen que ver con el fracking con el monocultivo de soja que son como los principales emprendimientos en Argentina actuales en cuanto a producción de capital y son los que más destrozan estos ecosistemas entonces quería contar una historia en la que estos imaginarios tan arraigados y tan contradictorios por esta cuestión de que se romantizan tanto pero al mismo tiempo son los más devastados se transforman en algo completamente distinto y a la vez me interesaba como la geografía es algo muy importante en mi escritura el territorio pensar siempre que el lugar tiene el territorio construir una imaginación literaria con una imaginación cartográfica como podía experimentar eso entonces primero desarrollé el mapa que bueno hice una investigación un poco acelerada de como sería Sudamérica cuando se derritan los hielos antárticos y armé un mapa que bueno me carezco de la habilidad del dibujo lamentablemente a diferencia de Luis Carlos Garragan y entonces después la ayuda de un ilustrador Gustavo Guevara hicimos un mapa que también tenga la estética de cómo son los mapas que se estudian en la escuela en Argentina porque la idea es como las personas que son infancias que es el mapa que estudian en la escuela los chicos claro y ese es un cambio que la novela de hecho arranca con esos dos mapas y uno ya entiende que se está situando a lo largo de la infancia del mundo Michel como ya mencionábamos ahorita hay una presencia clarísima de las industrias de las multinacionales de todo lo que se aprovecha de estos cambios climáticos hablas también del mercado negro del canal transatlántico porque entonces se abre el paso al igual que Panamá las economías emergentes y absolutamente todo y en medio de todo esto que lo leía en la novela me preguntaba mucho Michel tú cómo ves sacando este sentido a la realidad tú cómo ves un personaje como Elon Musk es decir alguien que compra Twitter que ya lo dijiste tú ahora que tiene el plan de llevarse a la humanidad una persona como esa dueño de estas mega industrias parece que está en tus novelas sí yo creo que una persona que escribe ciencia ficción se encuentra un poco con el dilema de qué hacer cuando los grandes dueños del mundo son los que los que producen la ciencia ficción contemporánea como el gran motor narrativo de todo el proyecto de Elon Musk y de la mayoría de esas corporaciones tecnológicas es la ciencia ficción o sea la inspiración de SpaceX son las novelas de Kim Stanley Robinson que es un escritor de ciencia ficción dura norteamericana toda la imaginería y la estética de los trajes y de las naves las hace un diseñador de Hollywood que se llama José Fernández también hay mucho diálogo con otras novelas de Douglas Adams en muchos de los nombres que tienen algunas naves y proyectos de SpaceX entonces bueno cómo escribir ciencia ficción en una época en la que es el motor narrativo el capitalín entonces un poco yo pienso que mi escritura es una meta ciencia ficción en cierto punto porque es una parodia de esa ciencia ficción capitalista en la que digamos se piensa lo tecnológico como una utopía para la humanidad cuando en realidad es algo que pueden o van a poder gozar el 1% de la humanidad a la que pertenecen personajes como Elon Musk él por ejemplo se mofa de las protestas que hubo en Wall Street Occupy Wall Street que tenían que ver con esto de cuestionar la desigualdad de que el 1% de la humanidad posee más que el 99% y él usaba una remera que decía Occupy Mars como guardando ese movimiento como el problema no es cuestionar a los ricos sino que dejar que los ricos lleven digamos sus caprichos al espacio y que puedan seguir con sus emprendimientos que van a salvar a la humanidad entre comillas entonces en mi escritura tiene que ver un poco con parodiar esos imaginarios de la ciencia ficción capitalista y también situar lo que está borrado en sus imaginarios que es el sur global que son las regiones que no les importan en su relato de salvar a la humanidad entonces por eso para mí es muy importante el territorio también que aparezca el territorio en este futuro y hay algo por lo que nos has contado Michelle y es que está siempre la visión y esto y esto que nos dices de Elon Musk creo que es muy claro escribir ciencia ficción en época de ciencia ficción capitalista en época de ciencia ficción neoliberal y esta invasión cierto que ya decía Foster Wallace de tantas formas la invasión de los medios dentro de las formas de pensamiento y dentro de todo lo demás me pregunto si tú crees o te surge el impulso de que la ciencia ficción no sé si en general o la gauchaponco como queramos decirla tiene un componente político y que es muy difícil pensarla fuera de lo político en cuanto a crítica social y en cuanto a espacio donde se evalúa se proyecta pero sobre todo se señala prácticas del mundo contemporáneo que nos han llevado evidentemente a una crisis medioambiental etcétera etcétera que es en todo lo que estamos sí sí totalmente o sea la ciencia ficción en cuanto a lo literario o artístico siempre fue considerado menor por carecer de la alta experimentación formal de los géneros mayores como serían otras literaturas realistas la novela moderna pero digamos vivimos una época en la que el motor del capitalismo es la estetización tecnológica mediante narrativa de ciencia ficción entonces creo que eso pone al género en una centralidad que nunca había tenido en la que se vuelve filosofía política en tanto permite producir discursos diferentes a la de las grandes corporaciones sobre la tecnología sobre ese cambio climático y digamos cómo intervienen en distintas poblaciones y cómo ha sido Michelle ya que nos quedan unos minuticos pero cómo has sentido tú porque claro hay que entender cuando leemos una obra tuya fuera de Argentina lo que supone cuestionar lo gaucho Sarmiento cambiar el mapa cambiar la geografía ¿verdad? hacer todo esto pero ¿cómo has sentido tú que ha sido la recepción a ese cuestionamiento de figuras y emblemas nacionales desde este tipo de ciencia ficción? ¿cómo crees que ha calado ha hecho algo que puede que otro género o subgénero no ha hecho? ¿cómo ha sido la experiencia en la recepción? ¿pero si perdón decides afuera de Argentina? dentro y fuera específicamente dentro pero también fuera como lo has visto porque estoy pensando por ejemplo en las aventuras de China Iron de Gabriela Cabezón que también toma la figura de Martín Fierro por ejemplo y también desde lo femenino lo está viendo es decir por lo que yo he podido ver también hay una constante de ese cuestionamiento y me intriga mucho saber cómo son las tensiones que se generan y la recepción la verdad no sé o sea a mí siempre me fascinó mucho la capacidad de la ciencia ficción por ahí de tomar muchos temas que otras literaturas carecen de un lenguaje como lo no humano cuando desgraciadamente en cuanto a la violencia de deshumanización de cuerpos y poblaciones es un tema central en la historia de Latinoamérica y me pareció que era interesante poder contar la forma en la que la ciencia ficción aborda lo no humano esa violencia de deshumanización de ahí aparece un poco mi conexión con tratar de entrar al núcleo de la historia de la violencia política en Argentina y en Sudamérica en general también un poco de la idea de que en mi escritura sí como que siempre me gusta una cuestión paradójica de que sí no se puede contar el presente con el mismo lenguaje del presente siempre para buscar algo hay que ir a lo contrario entonces un poco mi idea es como para contar el futuro también hay que volver al pasado y un poco como este futuro en realidad también es un pasado que interviene en el presente o sea como que la única manera de ver directo al presente es buscar un futuro que se conecta con el pasado no sé si tiene mucho sentido pero pero es un poco como una convicción paradójica que motoriza mi escritura el presente es ir a un futuro que se conecta con el pasado o algo así y yo creo que el lector lo siente el lector lo vive entre estas múltiples referencias que van desde lo imaginativo especulativo propio de futuros distópicos pero también ese recuerdo de que estamos aquí nos quedamos sin tiempo Michelle para la audiencia hemos estado hablando con Michelle Nieva sobre su última novela La infancia del mundo publicada en Anagrama pero por supuesto no nos aguantamos las ganas de hablar de esa primera novela que también tanto recomendamos desde acá Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos en una mezcla en que ya como nos has dicho Michelle está lo disparatado lo siniestro lo crítico y tantos otros elementos y nuevos lenguajes que tenemos que desarrollar para poder percibir y darnos cuenta de cosas que si no se nombran de otra forma pues permanecerán un poco en esa invisibilidad muchísimas gracias Michelle por habernos acompañado muchas gracias Camilo me encantó la charla y espero que ya disfruten nos seguirá el podcast y hasta la próxima estoy seguro que sí ya saben dónde buscar así que nada a leer a Michelle Nieva y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro y nos vemos en la próxima edición